Se ha roto el interruptor, nos hace falta la hormigonera y ahí tenemos la solución Funcionando Después de la intro os dejo con el vídeo Bueno, como ya os dije, esto tendría que entrar, salir, con lo cual esto está jodido Así es que vamos a desmontar esta tapa para poder ver el cableado Porque verlo por aquí abajo es un tostón y yo ya no tengo edad para estar haciendo gilipollas Boca abajo y de mala manera Así es que vamos a desmontar estas chapas y a ver qué nos encontramos Llavecita en autoclé de 5,5 Ya sé que es un putadón Porque mucha gente no tiene un autoclé Pero vamos, para estar ñapeando en casa Un autoclé de verdad que es prácticamente imprescindible Por lo menos para lo que yo hago, que siempre estoy trasteando Y siempre estamos pues haciendo cosas Aunque sea para poner en la máquina de taladro broquitas así Y no tener que hacerlo como ahora a mano Bueno, uno más nos queda porque faltaba uno Este de aquí es el que queda También está suelto Y ahora creo que me hacen falta las dos manos Para quitar la chapa Así es que ahora mismo vuelvo Ok, pues aquí está Desmontado, ¿vale? Sujeto ahí Y voy a marcar los cables para saber Dónde van y no cagarla Hemos desparrame, hemos puesto la silla Y hemos encajado la carcasa Voy a marcar Tanto los cables Como los faston Con la carcasa Con esta parte Que es la parte que da para arriba Porque esto es la tapa superior Entonces estos cables son los de arriba A estos los voy a llamar uno A estos dos Estos son los de abajo Y estos son los de arriba De esa manera Nos queda constancia Por duplicado De donde va cada cable Venga, voy a ello Y cuando los tenga marcados Os lo enseño Esas son las marcas que he hecho En esta parte de aquí Un uno Un uno Un dos Un uno Un dos Y un uno Con lo cual Este cable Ya le podemos quitar Vale Este cable Le podemos quitar Y si os dais cuenta Es el que va Al pare O al botón rojo Vamos Esto es lo que está mal Vale Entonces entraba salía Ahora no Y ahora vamos a marcar Este de aquí Vamos a poner Aquí donde estoy marcando Con el dedo Un dos Y aquí volvemos a marcar Cable uno Y cable dos Y si, están cambiados Azul, marrón Marrón Y azul Venga Marco Y vuelvo Pues marcado Vale Lo he marcado también Ahí en el lateral Así es que este Le podemos quitar Joder Con haber marcado Un cable Bueno Si Y si pierdo Ese trozo De cintelante Pues Tengo menos posibilidades De cagarla Si lo punto Dos o tres veces Así es que nada Ya tenemos los cables sueltos Voy a sacar la carcasa Para desmontar El este Que debería de salir Con esta mierda de aquí Estas pestañas Tienen que entrar Hacia adentro Y una vez que esas pestañas Entran El este sale Hacia arriba Y creo que necesito Las dos manos Me parece que sí No puedo empujar Del todo Vamos a ver Nada No Definitivamente No puedo empujar Necesito las dos manos Pues he ido a por las rodazas Porque no quisiera Romper el El este El Aunque sé que está roto Si yo lo tengo claro Tengo claro que está roto Pero no quisiera Romper Entonces Como no quisiera romperle Voy a intentar sacarle Eh Si el romper De esa manera Veré todas las referencias Que tiene Si le rompo Es posible Que no vea Ninguna referencia Entonces Apretamos aquí Ya le he roto ¿Veis? Si estaba aquí Si es que al final Que no se le rompo Bueno, pues no sé cómo lo voy a hacer Ahora Ahora vuelvo No lo puedo quitar, tengo que meter esto para adelante Y esto, la pico solo esta Y no me hace la suficiente fuerza No sé No sé qué hostias El caso es que ahí ha salido Ahora sí Y el botón de parar también Entonces vamos a apretar aquí Ahí está El golpe mágico Bueno Esto lo viene de esta manera, ¿vale? Venía con una protección de goma Pero vamos La hormigonera esta la compré Pues nada más llegar aquí para hacer obras Y tiene más de 20 años O sea que En fin Voy a buscar por internet Y a ver si encontramos Algo con esa referencia Hemos esto desmontado Esta es la correa Vemos como A ver, tiene holgura Porque tiene holgura aquí Está claro, ¿no? Tiene holgura aquí en este eje Pero bueno, está engrasado O yo por lo menos Le he echado grasa de vez en cuando Y la holgura es lógica Porque al fin y al cabo Es un rodamiento Y esa pequeña holgura es normal Porque los dientes Se van desgastando Pero bueno A lo que iba La correa está un poco cuarteada Pero se ve Bastante bien Y ahí está La referencia de la correa Pone Eversat Z-31 Pero bueno La correa hasta que nos derrompa No la cambio Luego seguro que se rompe Cuando más hace falta En definitiva Esto está quitado Vamos a ponerlo Mientras consigo el interruptor Buscaré en Amazon En Ebay En Google en general Y mientras Vamos a poner la carcasa Para que no se moje el motor Que es importante Como estáis viendo En las capturas de pantalla Lo he buscado en Amazon En mano a mano Y en AliExpress El de AliExpress es más barato Tarda 10 días Y los otros Tarda un poco más o menos Lo mismo Con lo cual AliExpress Allá que vamos Muy buenas Vamos a probar El interruptor Y el pulsador Vamos a poner El polímetro En No míos Voy a coger esta cámara Para haceros también Un plano Un poco más Directo Y así Lo veis mejor Hemos tirado esta ruedecita Desde aquí Hasta aquí Para ponerlo En diodos Y continuidad Y esta parte de aquí Está en ohmios Vamos a darle a luz A ver si se ve mejor Ahí está Ohmios Y el puntito del selector En continuidad Así es que Sigo con la Con la cámara deportiva Madre mía No tenemos más Que punturas En fin Cable negativo Cable positivo Ahí se me taponan los oídos Si lo juntamos Pita No sé si lo oís Supongo que sí Y si no Pues os lo imagináis Que creo que no Será muy difícil Ahí no hace nada Que es lo que debe de estar roto Y aquí abajo Que es la parte del pulsador Verde Pues tampoco Así es que cambiamos de aquí Anda hay una que más Vale Pues estas dos puntas Son las que tienen continuidad Vale Vamos a probar Las otras dos Y ahí tiene Debe de tener Una vez que se encaja No vaya bien Joder Es lástima de vida Coño Bueno Pues aquí No tiene nada O tiene Una Bobina Probablemente Porque lo que está marcando aquí Son Óbvios Vamos a ponerlo en 2K No marca nada Posible que sea un fallo Del No No creo Bueno Continuidad Aquí Aquí Sí que hay continuidad Aún marcando 160 Óbvios Aquí Nada Aquí Nada Ahí Nada Y ahí Es donde Marca Vale Pues este Medido Este es el interruptor Con lo cual El del centro Es el común Vale Ahí Nada Porque ha girado Hacia arriba Y ahí está El pulsador Con lo cual Centro Y punto amarillo Entiendo que se verá Ahí está Por un lado Aquí nada Ahí nada Y aquí Gira Vale Aquí Cuando volvemos a pulsar Para arriba Ahí está Con lo cual Centro Y punto amarillo Son las referencias De lo que es el Interruptor Que es Esto de aquí Esto de aquí Es el interruptor Y aquí Es el pulsador La palanca Yo voy a usar El interruptor Vale Voy a usar El interruptor No la palanca Así es que Comprobado Esto funciona Tiene cuatro pines No creo yo Que haya mucha diferencia Aún habiendo ahí Algo extraño Que no sé lo que es Tiene Entrada Entrada Nada Si es que esto es un pulsador Normal y corriente O sea Un interruptor Normal y corriente En fin Comprobado Nos vamos a ir al banco De trabajo A saldar aquí Y a poner Unos Bastón Macho Vuelvo en un minuto Este es el Esquema Que pude recuperar De los De los trozos Que rompí Al sacar Al interruptor Los trozos Que rompí De papel Vale Los he pegado Con Celo Sigue Marcados Los números Y sobre todo Siguen marcados Los números Aquí Y ocurre Que leyendo el esquema A ver si lo puedo ampliar En el 13 y en el 23 Es la entrada Y en el 14 y en el 24 La salida De 220 Con lo cual Yo los he puesto De la misma manera El común Que es el del centro Que es el del centro Le he usado De 13 Y 23 Vale Estos dos del centro Negro y rojo Y el 14 Y el 24 Negro y rojo Igual que vienen cambiados Aquí Pues así De esa manera He conectado Esto Y como Perro flaco Todo se le envuelven Pulgas Pues me hace falta La hormigonera Mañana Sí o sí ¿Qué ocurre? Pues que Esto me hace falta Tenerlo operativo ¿Vale? Como me hace falta Tenerlo operativo Voy a hacer un taladrín Por aquí abajo Por aquí abajo En la parte de la chapa Y voy a poner Este Interruptor Pulsador Que dicen Por algún sitio O he leído Por alguna parte Que son tipo aviación Bueno Pues nada Ahí tenéis La hormigonera Funcionando Vale Al centro Se para Y donde está El pulsador Pues no No hace nada Pero bueno Voy a hacer el taladrito Y Y Y lo pongo Porque ya os digo Que me Me hace falta Ya veis que Es lo que os comenté A perro flaco Todo Se le vuelven Pulgas Pero bueno Haciendo esto Salimos de la ñapa Porque Tarda Diez días En llegar Así es que yo Diez días Haciendo cemento A mano Como que la verdad No me apetece En fin Voy a por el taladro Hacemos el taladrito Y os enseño De momento Funciona Y es lo que me importa Ñapa Concluida Voy a Embridar Los cables Voy a quitar También la mierda Esta de tornillo Y le voy a poner Unos tornillos En condiciones O por lo menos Que se puedan quitar Con cualquier Destornillador Porque los que lleva Son De llave Utilizo Una llave de vaso De 5,5 Y eso en la obra Habitualmente Si no llevas el autoclé Estás vendido Esto Con cabeza de estrella Un destornillador de estrella Tiene cualquiera Y en cualquier sitio Así es que Embrido Y coloco Tornillos nuevos Tornillos puestos Interruptor Híbrida Todo será Que esta Se muera Con ese interruptor Aunque haya comprado El nuevo En fin Dejamos aquí el vídeo Ya veis como se sale Del paso Y Cómo Va La vida En el almanaque De Mario Un saludo Y hasta otro vídeo Chao chao Música Música ¡Suscríbete al canal!